¡Suscríbete al canal! Y era el capítulo 1, acababa en un cliffhanger ahí, a lo Lost Y nada, estabas en una celda o algo así cuando acababas Habías liberado al cerdo de una... estabas como en una torre encerrado o algo así, liberabas a un cerdete Y nada, este es el capítulo 2, salió hace... no mucho, pero me lo habéis dicho por Twitter un montón y tal La cosa es que estaba haciendo el misterioso este, no he tenido cojones de poder continuar el mapa Grabé un poquito más del último episodio que visteis y se bugueó... no sé, yo tengo... os lo juro tío, yo no sé No sé qué hago mal, pero bueno, se bugueó el punto de respawn y me llevaba al principio Y me puse en creativo, intenté ir volando, la cosa es que el mapa te hace TP de un lado a otro Y no puedes ir volando directamente al final y tuve que ir activo... o sea, pasándome la historia otra vez En creativo, que es más rápido... pero bueno, no sé, me daba errores muy raros, había puertas cerradas donde no debía abrirla Es decir, tenía que seguir el mapa haciendo con el creativo, o sea, no sé, no sé muy bien... No sé muy bien qué pasó, la verdad, me sabe mal, pero en fin, prefiero hacer un mapa que creo que va bien Como este, que ya lo ha hecho The Jogscast creo, así que supongo que no tendrá bugs Más que el misterioso este Ya digo, me sabe mal, lo he intentado dos días, no, tres días El primer día grabé y tuve los bugs, el segundo intenté grabar de nuevo, pero volvían a pasar bugs Y el tercer día empecé a ir en creativo y tal, pero es que no quedaba un vídeo bueno Es que me pasaba el vídeo volando en creativo, o sea que... ya digo, un asquete Pero bueno, vamos a empezar este y seguramente terminarlo porque es muy cortito Y nada más, al lío Bueno, dicho todo esto, bueno, de los potatoes capítulo 2 Usa el Resur Pack, el Custom Resur Pack, que es este de aquí Sabéis que no me gusta mucho, pero bueno, pone que es lo que tienes que usar Así que no hay otra... no hay más que hablar, vaya Debes haber jugado el capítulo 1 antes de jugar este mapa Si solo lo estáis viendo, recomiendo, repito, mirar el capítulo 1 Son cuatro vídeos, es bastante cortito, pero bueno, para que entendáis la historia Para Minecraft 1.6, elige la dificultad y aprieta Start Estas son las opciones en TXT Están en un archivo dentro del propio RAR por si queréis jugar con amigos Reglas, y este es el canal de YouTube del creador Indiana Crafting Reglas, no pongas bloques, no hagas trucos, no cojas levers o botones Puedes romper cualquier bloque que puedas romper en modo aventura Y diviértete Y esto es para multijugador, que no me interesa ¿Puedes romper esta fence con la mano? Si puedes, pon el modo aventura No puedo porque yo ya estoy en modo aventura Pon dificultad, vamos a poner normal y vamos a empezar Hostia Hostia, pone, corre, yo me ocuparé del cerdo Sal de aquí Bueno, aquí acabamos el episodio 1 Estábamos en esta celda y vamos a escapar Un extraño nos dice que corramos Así que nos debe haber abierto la celda a él Vamos a correr Yo no sé si es que esto va a explotar o algo Ah Eh, a ver Nooo, dice el tío Creo que el cerdete ha muerto A ver Esto es comida Tenemos una espada Beautiful clay Vale Nota Dorleac, ¿os acordáis del príncipe Dorleac? Ya repito, mirad la primera serie, por favor Que si no, no nos vamos a enterar de la historia De hecho yo también tendría que mirarla un poco así por encima Que no me acuerdo mucho Dorleac debe estar guardando la última patata en su armería Para llegar dentro debes primero encontrar la biblioteca Eh, ten cuidado Debes ser realmente inteligente y fuerte Y quizá Ah bueno, y no temer a la muerte Pero Eh, he hablado con alguien que es realmente cercano a Dorleac Y ella me dijo Que si el príncipe Que el príncipe dice que si alguien se acerca a la pot A la, joder, iba a decir potato A la patata la destruiría No debemos dejar que eso ocurra Nos encontraremos más tarde Random stranger Oh Eh, checkpoint Checkpoint Eh, a ver ¿Será por aquí? Uh Si hace bien paticas de arañas Oh Este es un cofre trampa Fijo Voy a abrir Lo veis que está rojo, ¿no? Ja Ay dios Es un cofre trampa ¿Veis? Ha soltado un bomb Me voy de aquí echando hostias Es un cofre trampa, tío O sea que no No puede salir nada bueno de ahí Vámonos Checkpoint otra vez Por si acaso Y continuemos con nuestra mágica aventura Eh Ah Oh puta Muere perra Ah, no hay nada Maravilloso Wonderful Que se dice en inglés Hostia No empecemos ya con el parkour Por favor Por favor, señor No Ya empezamos Me caguin Me rocé Con el lado de mi cuerpo Contra La pared esa A ver Ay, Alejandro Qué pena Qué pena de chiquillo A ver, me lo he pasado Eh Si eso en la puerta está cerrada A ver si hay alguna tontería por aquí Que ya me lo veo venir Yo pongo las luces ahí Por si acaso Mmm Oh, ah Podemos saltar ahí abajo, ¿no? Que haya agua Ja Jo Yeah No entiendo Estas puertas La verdad Si os soy sincero No entiendo No entiendo Pero vale Oh Oh Tío, tío La prisión esta Ojito Eh Un aldeano ¿Qué tramará? Charlie ¿Qué pasa? Charlie ¿Cómo lo llevas? Si le doy una esmeralda Me da resto No me gusta el cambio La verdad Eh, un checkpoint Vamos a darle Y ahora ya investigamos tranquilamente A ver Me extraña que haya aquí un tío Y no tenga un libro Al lado suya Pero vale Vamos a coger boles Y bone meal Bone meal, tío ¿En serio? Ah, hostia Había muchas tonterías con perros En el primer mapa Cosa que no me gustó mucho La verdad El tema de llevar los perretes Uf No me convenció No hay nada No Parece que son celdas Que se abandonaron hace tiempo Y se dejaron por ahí No puedo hacer nada por aquí Estoy mirando A ver si Yo que sé Charlie Charlie, como vemos Va a su puta bola Puedo subir por aquí Bueno, tenemos unas escaleras Pero yo Soy un poco imbécil Y digo ¿Por qué no? Que puede salir mal Pero vamos Aquí puede haber algo ¿No? Eh, un cofre ¿Veis? Ya lo digo yo Sí Toma ya Melón Poción de Veneno No, no, no Poción de veneno Sí, sí Veneno Y ya está No es de tirarla Por ahí también podemos ¿No? Creo que sí Vale A ver Me gustan los mapas de aventura En los que no me paro mucho En los que me lo paso bien Me divierten La historia mola Pero voy bastante tira para adelante Como fueron Cube, por ejemplo Siempre hablo de Cube Pero es que lo juro No hay mapa No ha habido mapa todavía Que me haya gustado tanto No sé si ir para allá Que hay unas escaleras O por aquí Vamos a ir por aquí primero La putada es que Como la historia siga por aquí Después no voy a poder volver atrás Que son cosas que pasan En todos los juegos Pero bueno A ver No tiene pinta, ¿no? Estoy mirando un poco A ver si se tercia algo Pero que va ¿Habrá algún...? Es que no se puede llegar allá arriba Estaba mirando Digo a ver si puedo llegar arriba Por lo que sea Hay un cofre o algo así Pero no tiene pinta Ah, pues sí Fíjate tú Es que no me entero Con este Texture Pack Es algo tan... Es que le dan Skull Estoy tan... Yo que sé Mi cabeza está tan preparada Para ver cosas de Minecraft Y aún así no las veo Ah, vale Dice Coge estos melones Si quieres No los necesito Han estado aquí mojándose En las alcantarillas Durante dos meses Está bien Vamos a comerlos Que puede salir mal, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que pillemos una infección De tres pares de cojones Nada La espada esta es de... Ah, de piedra A ver, vamos para allá Oh, esto es hielo Sí Oh, hoy Eh Ahora ahí Aquí es cuando dudo mucho Porque No sé A ver Hijo de puta Eres un hijo de puta Tío Eres un hijo de puta Me ha dado un mapa Bueno, lo veía el mapa, tú Ay, los cerdetes La familia de cerdetes Joder Buen apetit Pone ¿Qué? Estoy impresionado que hayas llegado tan lejos Tanto esfuerzo Solo por una patata Dice Bueno, comer solo setas y melones Puede ser un poco aburrido, supongo ¿Qué tal unas cuantas chuletas? ¿Es tan fresca? Dice Son tan frescas Aún están calientes Dice Oh, por cierto He visitado Esa estúpida aldea Hopzop Ayer Y sus vecinos también Esta foto te resulta familiar Buen apetit Príncipe Dorleac Esta chuleta Son La hostia puta Esta chuleta Son los cerdetes No Me ha dado tres Una por cada uno Será el tío cruel Hijo de puta Hijo de puta Dorleac Eres un hijo de puta Hijo de puta Dorleac Oh Se busca R Stranger Este es el tío que buscamos Tiene brazos pegados Que es una de las cosas que tiene Minecraft No te atrevas a tocar los perros Del príncipe Dorleac Hay que hacer algo con los perretes Seguro No entiendo muy bien el diseño de todo esto O sea, de todo lo que estoy viendo No entiendo muy bien No sé Oh Alguien me está hablando Bob Está diciendo Perritos calientes El pollo De De funky chicken Hola Bob Once esmeraldas Por una Hombre, pues no Me compensaba mucho La verdad CD player O el checkpoint No puede estar en un peor sitio Hello No me gusta que esté así Porque parece que está puesto para decorar Como rollo es una tienda Y tiene ahí sus cosas ¿Sabes? Pero no Claro, es de funky chicken Toma, que funky Voy a quitarlo porque me molesta bastante Pero por lo demás es muy funky Todo muy funky Hello Hello Dice aquí nuestro colega Bob Que no me acuerdo Vamos a hacer una mierda Vengo triste Y quiero tus perritos Y se lo come el hijo de puta De Juan Carlos Vale Habrá que subir por ahí Pero por aquí a lo mejor No, claro La que está cayendo ¿Estará hecho a posta Que empiece a llover ahora? No, no, no Me resbalé un poquito Pero lo justo para no morir ¿En serio? ¿Tienen que llover arañas? Aparte de todo esto Tienen que llover arañas Checkpoint Yeah Hostia puta Oh Que guay Ha mejorado mucho El diseño de mapas Me da la sensación No lo sé Oh Joder La que está cayendo tú Pero mola mucho Mola, mola mucho Creo que vamos a dejarlo por aquí Porque el primer El primer capítulo fue Súper corto Que es que fueron cuatro vídeos Y no muy largos O sea Es que es muy corto Y no me quiero pasar el mapa Tan rápido la verdad O sea No quiero hacer top vídeo De un mapa tío Y menos si es de los pocos mapas De aventura que me lo paso bien Porque es sencillito Es corto ¿Sabes? Entonces creo que Venga, vamos a dejarlo aquí A ver Es que quiero seguir Ahora seguiré grabando Sí, vamos a dejarlo por aquí A ver que se tercia Hay una D gigante Que huele a Dorleac Que es el príncipe De todas estas tierras Que es más malo que Pegarle a un padre Y nada más Vamos a ver ¡Ah! Si es que no falla Si es que no falla Es que no falla Es que no falla No falla No falla No Yo no No falla No Si hay posibilidad de que me caiga Me caeré Y ya está Y ya está Voy para allá otra vez Es una de esas cosas que va a pasar Sí O también Joder Joder hermano Lo que me reí Cuando vi el monólogo Aquel que decía el tío Arriba pequeño No ¿Cómo era? Vamos Mike Arriba pequeño Timmy Se hace tarde Por eso siempre lo digo Tío Es de un monólogo By the way Ay Cómo mola las cuevas estas Y nada más La patata perdida Episodio 2 Bueno episodio 2 no Chapter 2 Capítulo 2 De la historia Episodio 1 Ale Hasta el siguiente vídeo